¡Hola! Ha llegado correo, así que si les interesa saber lo que me llegó, los invito a seguir mirando. ¡Oh, qué linda! Es una placa BC44 que compré en AliExpress. Un link que me dejó, que me dio Monse, del canal Jadenela Salazar. Y la compré por eso. Miren qué linda, me encanta. Tiene un caballo ahí, una mariposa, más mariposas. ¡Oh, qué bella! Me encanta. Esta la amo. Tiene un violonchelo o un contrabajo, no lo sé. Son súper parecidos a esos dos instrumentos. Gatos bailando, llave de sol, pajaritos. Es toda musical, bailarina, pentagrama. Prácticamente casi todos los diseños son musicales. Y esos son como chanchitos bailando. Me dan risa. Estas son las mismas, solo que llegaron a parte. Lo quedó, lo he comprado a otro vendedor a lo mejor, o al mismo, pero en otro enlace, no lo sé. Voy a sacar estos plásticos y vuelvo ya. Bien, aquí están sin el plástico, solamente con el plástico protector. Tiene como una sandía kawaii, perros, son como laditos, gatos. Este perrito peludito está bien tierno, a este también es peludito peludito. Este es flores, más flores y gatos. Esta bonita. Esta es oriental, tiene teterita, me gusta esa teterita. Esa como geisha, es el Kung Fu Panda, más panda. Y diseños muy artísticos. Esa cosa que está ahí, no sé, como un dragón, no sé, súper peor, no me gusta. La verdad es que ese sí que no, no creo que lo usé. Ahí sí. Oh, esta es hermosa, me encanta, me encanta. Esas letras vintage, ese como un cisne, me encantan los cisnes. Flores. Eso no sé qué es. Esa pluma preciosa también, un pajarito. Parece complicazlo, no lo sé. Otro pajarito. Y esos puntitos con flores, como que vintas con esas, esos dos cisnes, súper, súper lindos. Y estas. Qué cistoso esos animales, estos están muy simpáticos. Y esto que es, como una oveja, no sé, súper raro. Y ese es un caballito, súper, tiene un unicornio. Un zorrito. Ese es como un lobón, como un perro, no sé. Está bien bonita. Esas cosas, kawaii. Tenita. Está muy linda. Me llegó esta cajita. Bueno, salió la primera capa. Ahora saca todo aquí. Y ya está. Y ya está. Estas están de cabeza. Uno viene chorreado. Uno viene chorreado. Son unas tintas para hacer como un blooming gel. Efecto blooming. Pero eso está tan pesadita la cajita. No, no, era este el que se chorreó. Es este. Este el que se cayó un poco, no sé cuánto. Un buen poco. Ups. No me quiero manchar. Este es como para aclarar. Es transparente, pero es como para aclarar. Si uno le echa un poco de esto y quiere que quede más clarito y no tan oscuro, le pone unas gotas del aclarador. Bueno, tendré que reclamar aliexpress, al andedor, que ya me llegó uno como con menos. Bueno, acá tengo otra caja. Bueno, estas son unas pinturas acrílicas que compré. Las dos cosas las compré por si acabas, porque a veces me dicen tanto que te enviaron para colaborar. En algunos casos, si es colaboración, en otros casos son compras, estas son compras que dicen aliexpress. Pero es tremenda caja. Son pinturas acrílicas de 24 colores. Yo tengo pinturas acrílicas casi chinitas de 12 colores, pero yo quería más colores. Entonces, no es la misma marca. No sé si irá a servir para hacer el monstruo, que es lo que a mí me gusta hacer. Aunque yo no soy buena, estoy aprendiendo, todavía estoy practicando. Solamente no hago lecho a mi hermana, hago unas uñitas en monstruo. Vamos a ver, a ver, una cualquiera. Para ver sus texturas. Se ve espesita. Esperemos que sea buena. No les diré. No creo que haga video haciendo monstruo, porque como les digo, no soy experta. Pero, bueno, si quieren que les muestre mi inicio de monstruo. Puedo hacer video, pero será solo para mostrar. Es más o menos lo que logro hacer. Esto no me llegó, sino que me lo compré en DDS. Son de la marca Glam Factor. Es un set de 6 esmaltes de 15 ml. De estos colores así pastelitos, bien bonitos. Me encantan. No me están llegando las colaboraciones todavía. Espero cosas que me lleguen, porque ya me han dicho que me tienen que llegar. Pero bueno. Vamos a ver. Este es como con la cámara y las luces. Se ve como blanco, pero es un lilita muy clarito. Este es amarillito. No tienen más que... Tienen un número ahí, pero es el mismo. O sea... No sé. No sé. No tienen brocha ancha. Me encanta eso. Para esmaltar es súper cómoda. Son bien... Me gustó, me gustó harto. Voy a mostrarles en Instagram, yo creo. Pintadas en muestras. Para que sepan cómo... Ay. Cómo son los colores. Este es un color rosita, pero... Como un hilado. Un poco. Un rosado bien hermoso. Me encanta así todo mi estilo. De verdad es que me encantan los colores pasteles. Son tan bonitos. También tienen una línea de flor. Estos me costaron... 9.990 creo. En... En... En DBS. Para las personas que son chilenas. Para que... Por si las quieren comprar. Se ven súper económico. Color precioso verde agua. Este otro es. A ver... Este es como celeste. Sí. Es un celestito bien hermoso. Me gustan los celestes. Y este es el rosado más rosado. Clarito, pero... Rosado pastel. Me encantan. Me encantan estos esmaltes. Son unos esmaltes de Katz que compré por set. Porque a mí me cobran envío. En aliexpress. Me cobran lo mismo en envío. Si compro uno, solo compro un set. Entonces, busqué el set que más me gustaba. Hoy, este color naranjo. Como metalizado. Es hermoso. Mi amiga del canal. Uñas Lápiz Lazuel. Me dijo. María. Me dijo que este era muy bello. Y que no se encontraba en otros lados. No es como muy común. Este es un azul. Está súper lindo. Y este es un amarillo. Vamos a ver qué tal estampa. Porque los amarillos cuesta que estampen. Bien oscuro. O sea, bien... Bien colorido. Sin que se traspase el color de abajo. No sé si me expliqué. Y este es un rojo bien intenso. Muy lindo. Aunque el rojo es fácil de encontrar. Pero amarillo es bueno. Y naranjo así, metalizado, tan lindo como este. No. Me encantan. Me encantan. Lo voy a probar. Que como estoy haciendo. Estampado capas más encima. Necesito... Necesito esmalte de colores. Es una necesidad. Bueno y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó. Los invito a que me den like. A que se suscriban si no están suscritos. Y activar la campanita de las notificaciones. Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y recuerden que todos estos productos que les he mostrado. Los voy a ir utilizando en las manicuras. Y las voy a ir mostrando en los videos. Así que díganme en los comentarios. Qué cosa quieren ver. Cómo funciona. Qué cosa quieren que haga video antes que otra. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.